¡Hola amigos de Fauna Indoor! ¡Bienvenidos! En el vídeo de hoy estamos con la parte 4 de cómo montar un acuario de agua dulce. Hoy vamos a hablar sobre la decoración. Evidentemente, en función de cada gusto, vamos a decorarlo de una manera. Podemos hacer un paisaje lo más realista posible, o si somos un poco frikis igual queremos recrear el ambiente de alguna película. O podemos intentar recrear zonas como un naufragio, unas ruinas, etc. Hay muchas figuritas de eso, pero hay que tener unas cosas en cuenta para que estén a gusto los peces. Tanto si son simples rocas como si son figuras o lo que sea. Los peces, sobre todo los que son muy territoriales, necesitan que con la decoración les demos unos puntos de referencia a través de los cuales ellos puedan reconocer dónde empieza y dónde acaba su territorio. Así que, según los peces que tengáis, como ya dijimos en el primer vídeo, se decora de una forma o de otra. Es importante tener, por ejemplo, si tenemos ramirezzi o peces que realicen la puesta sobre piedras planas, pues colocar una zona en la que quede bien destacada del resto. Por ejemplo, formar alguna cueva para antistrus, para peces que se escondan o peces que pongan la puesta ahí. También, si tenemos plantas que necesitan engancharse en algo y no ir enterradas, las podemos enganchar en rocas. Si son porosas, por ejemplo, a roca volcánica. Y también, a la hora de elegir, los troncos. Los troncos, aparte de darle un toque muy natural, hay muchos peces, como por ejemplo si tenemos Plecostromus, Ancistrus, pues esos peces necesitan celulosa y eso se obtiene a través de los troncos. Así que es muy importante tener uno. También crean un gran efecto y se pueden enganchar un montón de plantas en ellos, tanto las tapizantes como las que van agarradas, como los helechos, etc. A la hora de decorar el acuario hay que intentar usar un punto central, que digamos que es el protagonista, en torno al cual gira todo lo demás, y después ir colocando las demás piezas. Lo mejor es no ponerlo todo simétrico, no colocar la pieza central en el centro del acuario, sino siempre un poco más hacia un lado, hacia donde queráis. Y después, el resto, ya sean piedras, troncos, lo que queráis poner, que no sea todo igual, que no haya dos aquí y dos exactamente igual al otro lado, sino que vaya un poco descolocado todo, que dé una sensación de como sería en un río, que no está todo colocado ahí minuciosamente. No se tiene que notar que lo hemos puesto así, sino que parezca que ha sido así toda la vida. Por último, tenéis que usar vuestra imaginación y por supuesto dejarlo como a vosotros más os guste. Pues eso ha sido todo. Espero que os sirva. Si os gusta, hazle al like, suscribiros si no lo estáis y dejad vuestros comentarios por ahí abajo. Un saludo. Apenas las becas de recordadir el modo OP plutôt70, pero de algo donde casi ya hemos perdido eso, Gracias.